Justicia para Medellín por Federico Gutiérrez a través de su cuenta x arroba Fico Gutiérrez. La Fiscalía ha imputado ante un juez a la exdirectora del INDE, Díaz a Paola Toro Zuleta, de la administración anterior 2020-2023. Los que se robaron a Medellín. Los imputan por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y percular. Esto evidencia el entramado de corrupción y el interés de direccionar contratos por más de $20.000 millones de pesos. Estos recursos salieron del presupuesto participativo y tenían como finalidad proporcionar elementos deportivos para nuestros ruines y niñes. Ya estamos viendo dónde está la placa. Esto se ha logrado gracias a las denuncias de los ciudadanos, funcionarios valientes que han aportado pruebas, medios de comunicación y veedurías. La Fiscalía ha imputado varios directivos de quienes se robaron a Medellín. Incluso, hay extinción de homilia contra varios de los ya imputados. Durante estos meses hemos aportado pruebas documentales y testimoniales. Y lo seguiremos haciendo. Nosotros, desde el gobierno, seguimos construyendo confianza y recuperando a Medellín para llevarla al siguiente nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!